Por su labor a favor de la comunidad LGBTTT, se reconocerá por primera vez a la actriz Ofelia Medina, el productor Juan Osorio y los actores Emilio Osorio y Joaquín Bondoni, en la vigésima tercera edición del Festival Mix, Cine y Diversidad Sexual. Serán entregados el próximo 16 de mayo en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, donde además tendrá lugar la presentación musical de la cantante y pianista trans Semoa y la proyección de Disturbio de Jeffrey Walker. La exposición presenta las nuevas tendencias que son ya géneros muy abiertos, donde uno encuentra a un hombre con barba, con tacones y con aretes, que es una imagen que ya existe aquí, pero sigue muy vigente la imagen del hipermasculino, del hombre más hombre. En México seguimos en muchos lados diciendo camina como hombre, habla como hombre, escupe como hombre. Entonces esa virilidad sigue muy vigente y se ha vuelto un modelo bastante internacional. La programación estará compuesta por más de 100 producciones, Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar, La Daga en el Corazón de Jan González y el preestreno de Rocketman de Dexter Fletcher. Otra de las actividades sobresalientes es la exposición Viva Zapatilla, que propone una reflexión sobre la masculinidad a lo largo de la historia. El hilo conductor es, vamos a decir, el paralelismo entre la hipermasculinización, la virilidad exagerada que existe en México, con esa imagen, que un símbolo de esa virilidad es el general Emiliano Zapata, el hombre más hombre de todos los hombres, y son los cien años de su muerte. Entonces eso es como en la premisa de la exposición y la comparación 100 años después de la nueva estética, de los nuevos géneros, de la nueva masculinidad, feminidad, todas las mezclas de géneros que ha cambiado muchísimo. El Festival Mix conclurá el 26 de junio y tendrá como sedes la Cineteca Nacional, la Sala de Arte del Cine Diana, el Cinematógrafo del Chopo, el Centro Cultural Universitario, entre otros recintos. Con información de Maricruz González e imágenes de Monserrat Ornelas, Notimex.